Música Allá le gusta que se amar Yo sé que lo que tú quieres es caro De ese culo yo estoy enamorado, aunque sé que a tu papi no he labrado A ella le gusta que hace mal, yo sé que lo que tú quieres es caro De ese culo yo estoy enamorado, aunque sé que a tu papi no he labrado A ella le gusta que hace mal, yo sé que lo que tú quieres es caro De ese culo yo estoy enamorado, aunque sé que a tu papi no he labrado A ella le gusta que se mara, yo sé que lo que tú quieres es caro De ese culo yo estoy enamorado, aunque sé que a tu papi no le agrado Si te quiero es muy simple, baby yo corto y soy un simple Pero no todo el tiempo, porque solo quiero que me hagas el bujo como un sim Es sencillo decirlo, pero es difícil hacerlo Enamorarse otra vez puede ser el único camino al infierno Pero si tú quieres de mí, lo que quiero de ti Baby, solo me lo dices, yo por ti muevo países A ella le gusta que se mara, yo sé que lo que tú quieres es caro De ese culo yo estoy enamorado, aunque sé que a tu papi no le agrado Si te quiero es muy simple, baby yo corto y soy un sim Pero no todo el tiempo, porque solo quiero que me hagas el bujo como un sim Es sencillo decirlo, pero es difícil hacerlo Enamorarse otra vez puede ser el único camino al infierno Pero si tú quieres de mí, lo que quiero de ti Baby, solo me lo dices, yo por ti muevo países Pero si tú quieres de mí, lo que quiero de ti Baby, solo me lo dices, yo por ti muevo países Baby, solo me lo dices Oh my goodness Baby, solo me lo dices, yo por ti muevo从istes Baby, solo me lo dices быть Baby, solo me lo dices, yo por ti muevo veces Baby, solo me lo dices, yo por ti muevo entonces Gracias por ver el video